Hola que tal amigos, soy Laura Zavala con Movement Mortgage, estamos aquí con nuestra gente de bienes raíces Diana Cubillos con Revax Professionals Y estamos aquí celebrando un nuevo cierre, una nueva familia latina Ellas fueron muy profesionales, muy eficaces, yo creo que se esforzaron para hacer bien su trabajo Y pues fue un poquito difícil porque en estos tiempos cuesta, está todo bien caro, pero lo logramos Gracias al Señor lo logramos y estamos muy contentas, estoy muy contenta Porque pues tenemos verdad, vamos a tener una nueva casa más grande, más amplia, un cuarto para mi sitio privado Lo que yo tanto deseaba, digo yo, así que muy contenta, muy contenta, gracias a Dios Mi consejo es de que sí se puede Gracias a Dios por este gran logro y también a nuestras agentes, nuestras amigas por sus esfuerzos Yo le aconsejo a la juventud, así sea, bueno si sea joven, adulto, lo que sea Pero si usted puede honrar a sus padres en esta área de su vida, yo pues les insulo de que lo hagan Porque honestamente ahorita yo siento felicidad Gratitud en nuestros corazones porque realmente estamos en este país donde está difícil Está todo bien caro, la renta está carísima Y pues uno, ustedes saben de que al rentar, rentar ese dinero es al aire Nunca uno va a tener oportunidad de poder ver Aunque yo sé que los pagos a lo mejor quedan un poco caros en las casas Pero uno lo toma como inversión Es como inversión porque tarde o temprano las casas suben, suben Y entonces, digo yo, uno hay que ver un poquito más allá, más allá, más profundo Así que hay que ser valientes y decididos Así que muchas gracias nuevamente por ustedes también, Laurita Pues sé que ella se forzó también, como Diana Y pues seguimos Así que, gracias Y ahorita, cuéntanos, porque mira, ahorita la gente está ahí Ay, que el interés está muy alto, ay, que las casas están bien alto Pero también ayuda, ¿verdad?, a poder negociar en la nueva compra ¿Cómo fue esa transacción? Yo pienso que hay que estar con la mentalidad de que nunca hay tiempo perfecto para nada en la vida Siempre van a haber unos altos, unos bajos Van a haber cosas que decimos Oh, pero es que el interés es muy alto Bueno, ¿qué pasa? Que gracias a que ese interés está ahorita un poco alto Los precios están ahorita aún así, asequibles Cuando el interés vuelva a bajar, los precios se van a subir más Entonces, siempre les digo, móntense al tren de Rio de Janeiro Ya, no esperen a mañana, háganlo Porque en el camino, ya que no tienen esos intereses ajustables Como antes, que eran lo que ocasiona tanto problema Ahorita se puede trabajar con lo que está Puedes luego refinanciar Incluso ahorita estoy viendo muchas personas que están comprando sus segundas casas El ejemplo acá, ellos tenían una propiedad por nueve años Toda la ganancia que sacaron de esa propiedad Se movió a la nueva casa Y eso los ha dejado con un pago casi que igual a lo que tenían Sí Exactamente Entonces, ¿por qué no hacer todas esas averiguaciones? Y para eso estamos nosotras acá ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Nosotras!